Hola, Manzana, nuevo ganador de Gran Hermano, 20-24. Me escapé de mi mujer. ¿Están blogueando? Hola, hoy es 1 de Enero, feliz año nuevo, espero que lo estén pasando bien. Esperen, esperen, hagan de cuenta que es 31 de la noche todavía. Bueno, bueno, bueno. Porque todavía no lo grabamos, estamos grabando la parte de ayer. Hola, hoy es año 91 de diciembre. 21 de diciembre. Happy New Year. Manzana. Eh, más vale que ganes, ¿no? No, no, no. ¡Odio G.H. no veo G.H. no veo G.H.